Entonces muchas veces queremos orientar las políticas públicas hacia el núcleo más importante que es la familia, manteniendo seguridad, paz y tranquilidad. La familia crece, tiene chamba y tiene un entorno donde pueden estar en medio del deporte, de la cultura, del sector educativo, que hoy estamos hasta en polémica con los libros de texto, somos uno de los estados que no permitió la entrega de los libros de texto que vienen con muchas deficiencias. Y que, bueno, muchos no tienen el valor de enfrentar este tipo de situaciones, yo lo lamento, pero Coahuila siempre ha alzado la voz. Somos revolucionarios por naturaleza y constitucionalistas por esencia, y por ende sabemos que eso se tiene que respetar. Y que, bueno, va a ser una lucha jurídica lamentablemente, pero en esa lucha jurídica donde le entró también o le vamos a entrar los coahuilenses, también estamos preparando alternativas para sustentar las deficiencias que tiene el material que pretende entregar el gobierno, o que pretende que entreguemos nosotros, los estados, el gobierno federal. Y todo ello, bueno, es en base a nuestros principios, es en base a la educación que le hemos dado a nuestros hijos, y a la libertad de que ya cuando esté grande cada quien defina hacia dónde va, y que en ese sentido debemos de seguir protegiendo nuestra niñez y nuestra juventud. Creo que hay edades para todo, pero las edades de formación educativa no las podemos alterar, eso a mí me queda muy claro, y por ende hoy ratifico mi convicción de seguir defendiendo los intereses de las y los coahuilenses en esto que me resta de gobierno. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.